Muy buen día, bienvenidos a este su programa Esa Noche presenta transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco, su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo Esa Noche, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, me hace el honor de acompañar el escritor Antonio S. Almeida. Antonio, bienvenido. Bonito día para ti, bonito día para todos nuestros amigos, Gerardo, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Un saludo y esperemos su pronto restablecimiento a este nuevo tratamiento que le están dando a nuestro compañero Rafael Hernández Camacho Rivera. Saludos, hermanito, y lo mejor de la vida para usted y su familia. También a mi tía, un saludo que ya se está recuperando a nuestra tía. Gracias a Dios ya en terapia. Y a nuestro primo Mario. También a Mario. Esperemos que haya sido niño, que era lo que deseaba. No te creas, primo. Bueno, pues, un saludo a todos ellos y con el gusto de que nos ven. Toño, el día de hoy vamos a retornar a lo que viene siendo el plano cultural, no el plano popular. El tema que vas a abordar. Pues mira, Gerardo, hoy se va a abordar un tema especial porque se trata de un gran hallazgo, que es como lo puedo titular. Y ya te darás cuenta, porque bueno, ya lo sabes, pero ya se darán cuenta nuestros amigos, amigas y familiares de a qué gran hallazgo me refiero o nos referimos en este caso en el programa de hoy. Para las personas que no están enterados, eh, mi hermano, el escritor. Tiene estos tres libros. Lo que no sabía de ellos, lo que no sabía de ellos y ellas, y este. Deja de existir, aprende a vivir. Entonces, ese tema que va a abordar no viene en ninguno de estos libros, ¿verdad? En efecto, Gerardo, en ninguno de esos libros viene, porque pues es otra etapa, o bueno, aparte de etapa, es otro momento importante en la historia del país. Y pues nuestros amigos no nos dejarán mentir una vez que sepan lo que sucedió. Sí. Un saludo a todos ustedes que van a salir a continuación. Saludos a todos ustedes y gracias. Gracias. Entremos en materia, Toño. Entramos en materia, Gerardo. El tema es gran hallazgo, un gran hallazgo. Esto se da, esto se da, eh, allá en el año, en marzo de mil novecientos ochenta y uno, en la Ciudad de México. Resulta que el gobierno de aquel tiempo, eh, ordena que se destruyan siete manzanas de construcciones en lo que viene a ser frente a la, a la, a la, a la Ciudad de México, en la parte noroeste. ¿Con qué fin? Con el fin de, eh, construir ahí lo que era en aquel tiempo la banca central. Actualmente en este espacio se encuentra el sistema de acción tributario, que es el SAT, además de que también se encuentra un museo de arte mexicano llamado, mmm, Calus o Calus. Entonces, en esta partecita es específicamente a la que me voy a sentar, porque corría el, la mañana del viernes trece de marzo de mil novecientos ochenta y uno, cuando un trascabo, al estar sacando tierra y prácticamente también lodo, se da, y más o menos una profundidad de poco menos de cinco metros, estamos hablando específicamente de cuatro metros ochenta centímetros de profundidad, cuando ese trascabo, eh, recoge entre el lodo, se ve una, un trozo de metal amarillento y llama la atención tanto al que está conduciendo el trascabo, como a los trabajadores que estaban ahí, entre ellos, tanto por parte de los que andaban como albañiles e ingenieros, como también los responsables del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en eso, repentinamente se baja un trabajador del INAH a rescatar esa, esa piececita de, de metal, y tras un forcequeo con las personas que estaban ahí, que querían hacerse de esa, de esa, de ese objeto, pues se logra, el trabajador del INAH de nombre Félix Francisco, este, logra, logra agarrar el objeto e inmediatamente se le entrega a uno de sus superiores, y poco después se lleva a cabo un estudio exhaustivo de este objeto, en el cual, bueno, pues se lleva a cabo un análisis tanto desde el punto de vista químico, como desde el punto de vista arqueológico e histórico. Cabe hacer mención que dentro de los, las personas que les correspondió la parte histórica, se apoyaron en dos documentos muy importantes, uno de ellos, el que realizó el cronista que traía Hernán Cortés, que es Bernal Díaz del Castillo, y además, también se apoyaron en otro documento elaborado por Fray Juan de Sumárraga, este sí ya con imágenes, y también, obviamente, palabras, que fue elaborado por Fray Juan de Sumárraga, y que se llama el Códice Florentino. Entonces, apoyándose en estos dos documentos como base, aparte de otros más, los historiadores, los antropólogos, y obviamente, los químicos, y demás científicos, llegaron a la determinación siguiente. Esta pieza, unas crónicas mencionan que pesó, o pesa, mil novecientos veinticinco gramos, otras crónicas le ponen cinco gramos más, mil novecientos treinta gramos, o sea, casi dos kilos pesa esta barra, y tiene una longitud de veintiséis centímetros y medio, por, de ancho, cinco centímetros, y de grosor, un centímetro, y una vez que se hicieron los exámenes químicos, se dieron cuenta que era oro de la más alta calidad. Entonces, ¿qué fue a la conclusión que llegaron todos ellos? Pues que esta pequeña barra de oro perteneció al tesoro de Moctezuma Sokoyotzin. Para esto, Javier Saltarboni, ¿qué está haciendo hasta aquel lado? Una barra que se supone, o dicen que fue del tesoro de Moctezuma Sokoyotzin. Lo que sucede es que yo me imagino que todos, o la gran mayoría de quienes nos ven, desde que estábamos en la primaria, nos hablaron de la noche triste, de cuando Hernán Cortés se supone que lloró por la derrota que sufrió a mano de los mexicas. Pues es verdad, es verdad el hecho de lo de la noche triste, pero triste para los españoles, porque los españoles, al tratar de salir del Palacio de Axayaca, que prácticamente estaban rodeados por los mexicas, resulta que se cargaron de oro porque querían huir debido a las inclemencias que estaban pasando en el interior, porque prácticamente los mexicas los tenían rodeados con una prácticamente también sin alimentos. Entonces ellos organizaron la huida y como a qué determinación llegaron que lo tenían que hacer por la noche. ¿Y por qué por la noche? Porque los mexicas tenían la costumbre, por cuestiones muy religiosas y costumbres típicas de estos indígenas, de no combatir en las noches. Entonces los españoles aprovecharon esta coyuntura para salir. Se cargaron de oro. Hernán Cortés ordenó que se cargara un quinto de oro para el rey, una quinta parte para Hernán Cortés y el resto, las otras tres quintas partes, se las distribuyó o les dijo que los mismos soldados de Hernán Cortés se lo llevaran y como pudieran. Entonces pues se iban cargadísimos de oro, salieron muy sigilosos y precisamente en esa parte donde a un costado de la Alameda se encuentra este, se encontró este tejo, es por donde circularon desde Itacuba, desde el Palacio de Axayácata, que para mayor seña, para quien no conoce, está el actualmente el Nacional Monte de Piedad, allá en la Ciudad de México, en lo que vendría a ser si nos paramos de frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en la torre del lado izquierdo, en la torre del lado oeste se encuentra la calle de Itacuba. Por ahí se fueron, cruzaron lo que viene a ser actualmente el eje central de las Oracárdenas, que era una sequía, y que es una sequía, pues era prácticamente un espacio de agua sin circulación, de agua estancada y aparte con el fango bastante, bastante, por consiguiente, lodoso. Entonces, lograron esquivar esa partecita, con un puente especial que traían, hecho de madera, los españoles, para poder pasar ese espacio de agua, pero los atacaron de una manera muy cruel en lo que habían a ser este espacio. Lo que habían a ser de la Alameda hasta aproximadamente el templo de San Hipólito, que está donde concluye la Alameda, en la parte poniente. Entonces, se llevó a cabo una matanza terrible. Según algunas crónicas, mencionan que murieron entre 600 y 800 españoles, en ese estreno nada más, y varios mil tlaxcaltecas y otros grupos aliados que venían indígenas, con ellos como Huaxingas también, y Texcocanos. Entonces, murieron. También hubo bajas por parte de los mexicas, pero pues prácticamente la mayor cantidad de bajas fue por parte de los españoles y por parte de los aliados. Así es que, pues eso fue lo que llevó a los historiadores, a todos los que se estuvieron inmersos en esta, en este análisis de esta pieza, de que sí perteneció al tesoro de Moctezuma. Entonces, imaginémonos, es un tramo del Palacio de Axayacate, a donde encontraron la pieza de aproximadamente kilómetro y cuarto, estamos hablando de mil doscientos cincuenta metros, los que esa barra fue trasladada y encontrada cuatrocientos sesenta años, ocho meses, once días después. Imagínate nada más todo lo que pasó en ese, en ese lapso, que era de amigos, la matazón que hubo, la batalla fue, por demás, cuarenta, bueno, ninguna batalla es bonita, obviamente, pero fue tremenda, tremenda, o sea, sin palabras, simple y sencillamente. Lograron escapar Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olí, y otros más de sus allegados, Pedro de Alvarado también, se pusieron a salvo, pero sí murieron muchos, muchos españoles, ¿y por qué? Porque se cargaron de oro, más aparte su armadura, de la mayoría, pues los hundió en el fango, Gera, y amigos, así de que por eso hay, me imagino que en esa zona, ha de haber cantidad de oro sepultado, obviamente, a más cantidad de metros, hacia, 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 hacia abajo. Entonces, en resumidas cuentas, Gera y amigos, estamos hablando que esta barra volvió a ver la luz del sol, y discúlpenme la expresión, después de ciento sesenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho días, imaginémonos, para mí es un gran hallazgo este hecho, y no conforme con eso, el presidente de aquel tiempo, José López Portillo, se emocionó tanto del hallazgo cuando le hicieron mención, que a los doce días, pues estamos hablando que el veinticinco de marzo de ese mismo año, ya estaba dándolo a conocer al pueblo de México, y obviamente a la opinión pública, de forma oficial. Y palabras más, palabras menos, dijo él esto, tengo el honor de tener en mis manos el primer descubrimiento del tesoro de Moctezuma, un tejo de oro, que es un testimonio histórico de primera magnitud, y con eso lo mostró al público y a todos los, la prensa que se encontraba reunida ahí, y pues se difundió en toda la república. Quizá lo puedan recordar algunos de nuestros amigos que nos están viendo, pero fue una, pues fue un hallazgo bastante, bastante trascendente, que era y amigos, ¿por qué? Porque a lo largo de prácticamente quinientos años, se han encontrado, sí, algunas piezas que se supone son, o pertenecieron al tesoro de Moctezuma, pero no llega ya más allá, más allá de quinientos gramos de oro lo que se han encontrado. Pero imagínense aquí, en una sola exposición, y en un solo evento, en contarse del tesoro de Moctezuma, y comprobadísimo el hecho, casi dos kilos de oro, de lo que le perteneció a este antepenúltimo tlatoani de los mexicas. ¿Cómo ves, Gerard? Qué bueno que no se encontró en un periodo posterior a el mandato de López Portillo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar en el sexenio anterior, lo hubieran desaparecido. Pues, no dudo, Gerard, que a estas alturas, mucho de ese tesoro, o bueno, si no mucho, si hay parte de ese tesoro, esté en manos de propiedad privada. Sí. Cuando no hasta ya. Como tanto vestigio prehispánico. Sí. Se vende por el mercado negro. Sí. Y mira, Gerard, algo antes de que se me pase. Se preguntarán quizás nuestros amigos, bueno, ¿y por qué en tejos de oro si los aztecas no hacían ese tipo de trabajos? Fácil, porque había bastantes piezas de oro en el palacio de Atsayácata, que pertenecieron tanto a Moctezuma como a su padre. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como eran piezas muy grandes, había piezas grandes, medianas y pequeñas. Obviamente que las piezas grandes y las medianas fueron fundidas al estilo europeo. ¿Y cómo era más fácil maniobrarlas, trasladarlas y poderlas por consiguiente cargar con menor dificultad y con mayor facilidad? Por consiguiente. No estuvieran tan bromasas. Y haciéndolas exactamente con esas dimensiones. Así es de que también llevaban objetos pequeños de oro los otros, los guerreros de este, de Cortés. Así es de que pues eso se los guardamos, como te digo, en bolsas, bolsas de piel, en bolsas tejidas y unos dentro inclusive de sus armaduras. Razón por la cual se hundieron con el peso de la armadura, como decía hace rato, más aparte el peso del oro. Imaginémonos nada más la cantidad de peso que llevaban en oro estas, estas personas tan, pues no sé, mejor no me atrevo a decir calificativo o despectivo, porque sí lo merecen. Y así a grandes rasgos, Jera, y amigos, esto fue lo que sucedió aquella mañana del viernes 13 de marzo de 1981 en la Ciudad de México, prácticamente en el centro histórico. Muchas gracias, Toño, por este tema interesante que muchos de nosotros lo ignoramos. Lo ignoramos, Jera, y si me permites antes de concluir, quiero hacer referencia de que esta pieza se encuentra en la actualidad, en exhibición, en el Museo Nacional de Antropología, que ya por cierto hablamos en un programa anterior de otra pieza de la que también abordamos, que es el Teocalis de la Guerra Sagrada, que tenemos un programa que hablamos de él, que también se encuentra en exhibición en este Museo Nacional de Antropología. Para allá, para el rumbo de Chapultepec. Exactamente, frente al Castillo de Chapultepec, nomás cruzan el Paso de la Reforma y se encuentra el Museo Nacional de Antropología, inclusive está Tlaloc ahí recibiendo a todo aquel visitante. Pues muchísimas gracias, Toño, y gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Gracias, lo mejor de la vida para ustedes y sus familias, y muy amables. Hasta la próxima. Hasta la próxima.